Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Les invito a leer desde la FE esta noticia. Según nos informa la agencia Caracol, aquí en Colombia, la Comisión de la Verdad ha evidenciado lo que muchos ya sabíamos, es decir, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante su tiempo de militancia reclutaron menores de edad. ¿Qué significa esta noticia para el país y qué significa para nosotros como personas creyentes? Ante todo, ¿qué es la Comisión de la Verdad? Según su página web, la página oficial, encontramos este enunciado sobre su misión. Somos una entidad del Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a sentar las bases para la no repetición. Yo creo que es un enunciado bastante completo que nos da el contexto apropiado para valorar lo que está sucediendo. En estos días se ha realizado un encuentro que lleva por título Nunca más los niños y niñas en la guerra. Y creo que lo más impresionante de ese encuentro son los testimonios de los que en su momento eran menores de edad, eran niños, eran niñas, hoy son adultos y fueron reclutados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Un dato importante es que a este encuentro han asistido no solamente los que dan los testimonios, sino también aquellos que estaban al frente de ese grupo revolucionario. En el encuentro, en este encuentro por la verdad, por ejemplo, estuvo presente Rodrigo Londoño, que es conocido como Timochenko, y esto quiere decir que es un momento de, podríamos decir, de asumir responsabilidades y de encontrarnos con la realidad. Y es una realidad dura, no es una realidad amable. Por ejemplo, algunos de los testimonios que ustedes pueden ver en la página web de Caracol Radio se cuenta lo que sucedió con un hombre, hoy es un varón, un adulto, que tenía 12 años cuando fue reclutado. Y él da su testimonio de cómo se hacían consejos de guerra a los menores que intentaban escapar. Hay testimonios también de niñas, una niña de unos 13 años. Otro testimonio cuenta cómo se les inducía para que perdieran el miedo de utilizar las armas. Son métodos absolutamente drásticos, como por ejemplo, darles pólvora con leche para que perdieran el miedo a la pólvora. ¿Qué nos indica esto? Yo subrayo dos cosas. En primer lugar, cómo es necesario para encontrar verdadera justicia llegar a la verdad. Es decir, el ocultamiento, la mentira, mantiene las heridas y no solo eso, sino que las infecta. La verdad es la única que da verdadero paso a la justicia y es la única que puede traer esa libertad interior de la que nos habló Jesucristo. La verdad los hará libres. Entonces, esta frase de Jesucristo adquiere un matiz especial cuando hablamos de una situación como esta. Y por otro lado, esto nos está indicando cómo es necesario dirigir nuestros ojos a los más jóvenes de nuestra población. Porque en este caso estamos hablando de cómo la guerrilla obligó a estos menores de edad a unirse a sus filas. Estamos hablando de reclutamiento forzoso de menores de edad, una cosa absolutamente repugnante. Pero no nos quedemos únicamente en el pasado. Descubramos, por favor, que los menores de edad son el blanco prácticamente de toda ideología actual. Y es muy natural que suceda así, porque todo movimiento social, toda presión social, siempre requiere una continuidad y la buscan los niños. Así que, bien por este paso que da la Comisión de la Verdad, yo creo que significa mucho para nosotros creyentes. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.